Nos encontramos con lo que ya nos pensábamos que íbamos a encontrar. Esto no es ninguna sorpresa. Los temas son reales, la problemática súper real, porque el problema del agua en todo el partido de la costa, no solamente un funcionario lo puede saber, lo sabe el pueblo, lo saben los turistas, que lamentablemente tienen que venir a hacer turismo y a padecer la problemática del agua que cada año se va agudizando. Con una empresa, Apsa, que el 9 de diciembre la votaron sobre tabla para que esté 5 años más, que no nos dejaron nunca ver el contrato. Nosotros en 7 oportunidades hemos pedido que bajara la empresa Apsa, hoy se acordaron. Hemos ido directamente a la empresa Apsa, donde se escondían todos como ratas y uno solo dio la cara, un pobre ahí que contestó lo que pudo. Realmente es una vergüenza. Esto del agua, aparte acá le querían echar la culpa, a la pobre María Eugenia, que hace 30 días que subió, cuando el intendente se comprometió en una institución con carteles atrás, que tenía la plata para la primera etapa que ya le había mandado Scioli cuando era gobernador, en Santa Teresita para hacer la obra. ¿Qué hicieron? Pusieron un cartel que le debe haber salido la mitad de la plata que mandó Scioli, por supuesto, donde decía gestión Juan Pablo de Jesús, agua potable. Era para la campaña. Hicieron pozos, los pozos todavía están en varias cuadras. Pusieron una manguerita por adentro. ¿Y saben qué hicieron? Yo acá la puedo mostrar. Puedo mostrar la foto para que ustedes vean el cartel que se colgó antes de la campaña y ver cómo después que terminó la campaña, quedó el cartel. Después que terminó la campaña, lo taparon. Toda una mentira. ¿Dónde está la plata, señor Intendiente, que le mandó Scioli para hacer esta primera etapa? Seguimos peor. Santa Teresita, las calles totalmente rotas. No arreglaron, por lo menos las calles que rompieron para que la gente viera que estaban trabajando antes de la campaña. Así ganó una elección, mintiéndole a la gente. Lamentablemente, lo lamento por los ciudadanos del Partido de la Costa, que creyeron en una mentira más. ¿Toma la determinación de retirarse de la sesión? Bueno, por supuesto. Si ellos quieren votar, que no baje nadie del Ejecutivo a dar explicaciones. Cuando cualquier apuema que hayan ganado la elección, tienen que bajar del Ejecutivo acá a dar explicaciones. Porque a través de los consejales se les da al pueblo. Y ellos tienen la obligación. Nosotros no tendríamos ni que haber pedido una sesión. A ver, empecemos desde el principio. No tendríamos que haber pedido. Tendría que bajar el Intendente. ¿Cómo la pone para hacer desfiles de modelo la cara el Intendente? ¿Cómo la ponen en los asados que hicieron el otro día cuando vinieron los peronistas? ¿Por qué no la pone para el pueblo que le puso el voto? ¿Por qué no dice la verdad? ¿Qué quieren echarle la culpa a todos? La culpa la tiene APSA. Pero más que APSA la tiene el Intendente. Así que nosotros nos quedó más que retirar. Bueno, la verdad, perdón. Perdón a toda la gente de Zona Sur. Nos tomaron de boludo. Y ya la verdad que hace años que venimos en que nos tomen así.